Y además, tras la detención en la Ciudad de México de José Bernabé N., alias La Vaca, presunto líder del cártel independiente de Colima, se registraron tiroteos, explosiones, así como la quema de 14 vehículos en distintos puntos de Colima. Y luego de esta ola de violencia en el estado, se reportó la detención de cuatro personas más relacionadas con los hechos violentos. Dos de ellos fueron entregados a la Fiscalía General de la República. José Bernabé tiene varias órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, acopio de armas, delitos cometidos contra servidores públicos, así como delincuencia organizada. También se le ha vinculado con el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez. Antes de esto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, aseguró que instalaron de manera permanente en la mesa de coordinación estatal que la instalaron para la construcción de la paz y la seguridad con el fin de dar seguimiento a esta situación de violencia. También este domingo la gobernadora agradeció la llegada de los 100 elementos de la Secretaría de Marina que arribaron justo al estado para reforzar la seguridad tras estos hechos violentos. Vizcaíno aseguró que su presencia es fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias colimenses y mencionó que ya se definió el despliegue territorial que van a tener estos integrantes de la Secretaría de la Marina. Gracias por ver el video.